¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves, otro video de belleza. Les traigo un video que desde cuando compré estos productos y no se los había podido hacer, chicas. De hecho, hasta ya probé los delineadores y los labiales, y bueno, pues es que sí hay que probarlos para realmente recomendárselos. Yo amo esta marca, no sé si sea mexicana, la marca de Olé. Aparte de económica, hay muchos productos muy buenos, chicas. Yo, bueno, en breve les puedo decir que yo antes compraba más marcas económicas en el centro, pero con eso de todo lo que sucedió, ya no volví a regresar y todo eso. Entonces, he tenido que adaptarme a comprar los maquillajes o las cosas en el súper, ¿no? Así que productos de farmacia, o por ejemplo, mi paleta que una la compré en Suburbia y la otra la pedí en Mercado Libre. Entonces, pues hay que adaptarse a lo que hay. En el centro yo sé que te dan opciones porque tengo, hay varias chicas que sigo que suben videos de compras de cosméticos y locales en el centro que me acuerdo que yo antes iba y ya no, no sé cuándo volveré a regresar, chicas. Y sé que también tienen pedidos en línea, pero ahí lo que no me gusta es que dicen que últimamente que sí se tardan mucho en llevarte los productos porque es mucha la cantidad de gente que pide. Entonces, es por eso que dije, bueno, ya habrá tiempo para realmente pedir este, ir al centro a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pues ahorita no se puede, entonces hay que adaptarnos a lo que hay, chicas. Y esta marca es súper, súper económica, me fascinó, la verdad. Esmaltes, o sea, todo. Ya probé los delineadores, chicas, y la verdad, yo nunca había estado acostumbrada a los delineadores así en este tono. Yo ahorita nada más de colores, de tonos, de delineadores, nada más les traigo dos porque no he conseguido los demás, muchachos. Les digo, en el centro, pues podías conseguir de todos los tonos. Aquí en la bodega horrera que yo fue que los compré, los únicos tonos así que encontré fueron estos dos, el amarillo y el azul. He visto en Instagram que hay más tonos, lila, blanco y todo eso, pero la verdad es que no lo he conseguido. Entonces, pues ni modo, ahora sí que nada más, pues lo que hay, ¿no? Ya en algún momento los conseguiré o no sé si alguien, este, hay otra marca de delineadores en tonos así, pero no me acuerdo cómo se llaman. Ahí déjenme en sus comentarios. Y pues ya tengo, al último de este video les voy a dejar las fotos, chicas, porque ahorita pues no traigo ese delineador. Porque ya tengo muchas fotos con estos dos delineadores y al último les dejo el videito donde los muestro. Aparte ayuda mucho la lámpara, se ven muy, muy bien. Aunque déjenme decirles, el amarillo está precioso, a mí me encantó, chicas, pero yo creo que este sí se vería mejor con unas pestañas postizas y aparte una sombra o algo. Porque yo me lo puse solito y sí se ve muy padre por la lámpara, ¿no? Pero este, como que así de momento si no traes los ojos un poco más maquillados y se te ven raros los ojos. Yo lo noté así porque mi esposo hasta me dijo, ¿qué tienes en los ojos que te ves bien rara, no? Y yo, ya cuando me maquillé un poco más dije, ah, no, pues ya cambió la cosa. Déjenles muestro el tono. El tono es así, chicas. Yo me acomodo, muchas dirían que se acomodan con otro tipo de pincel, pero ¿qué creen? Que a mí me queda mejor el delineado con este pincel. No sé por qué. A ver, aquí se los voy a mostrar. Es un tono amarillo, es que no sé, puede ser neón. Yo lo veo como neón, como un tono así. Está muy bonito. Muy bonito se ve, no me imaginé. Yo cuando lo compré dije, uy, como no estoy acostumbrada a esos tonos, dije, me voy a ver súper, súper extraña. Pero vean, aquí se alcanza a ver, a ver si se alcanza a distinguir, chicas. Ahí se ve. Está súper, súper, súper bonito. Y ¿qué creen? Que dura mucho, ¿eh? Bueno, ahorita porque lo agarré y está fresco. Pero dura bastante. Yo hasta en las noches se me quedó puesto. Yo hasta dije, ay, dije, dura bastante. Tiene muy buena duración y muy buena fijación y tono. La verdad es que está hermoso este color. Déjenles muestro el azul. Vamos por el azul. Este es un azul eléctrico, como el esmalte que tenía, que les había mostrado en mi Instagram. Ahora, síganme en mi Instagram, chicas, porque allá tengo las fotos con los delineadores y con algunos labiales, me parece. No, con los labiales todavía no tengo fotos, chicas. Después las estaré subiendo y ahí les voy a poner. A ver qué tono de labiales. Sí, sí, es cierto, no tengo con eso. Este es un azul eléctrico. Divino. Ay, cómo no había más tonos. Y siempre voy a la bodega, les juro que siempre voy. O en Walmart y siempre están los mismos tonos. Surtan más su tienda, pongan más tonos. Vean este azul eléctrico. Está bien, bien, bien bonito. La verdad es que fueron dos colores que me gustaban mucho, chicas. Y les digo, les dura todo el día, todo el día, todo el día les dura. O sea, para mí estuvo bien. Ahora, había delineador. Ya les dije que a mí los delineadores negros no me gustan. Yo nada más me lo puse, creo, para el video de pin-up que subí aquí. Pero nunca me han gustado los delineadores negros, chicas. No sé. Siento la mirada muy fuerte. Siento que no me queda. No, 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 no. O sea, nunca, nunca. Y sí se ve padre. Este, para el look ese como que pin-up. Me gusta mucho el delineador negro con los labios rojos, pero no es muy raro que yo use un delineador negro. Entonces dije, voy a traer uno café porque estaba yo usando un otro, un lápiz, este, café. Pero se me corría. Ya al rato traía todo el párpado lleno de lápiz y eso es lo que no me gusta de los lápices. Hasta que dije, voy a utilizar un delineador. Y conseguí igual este de la marca Olé. Dice Power Brown. O sea, café. Pero yo no me acomodo con este, este, para empezar, chicas, no me gustó tanto el tono porque se me hace un café casi tirándole a negro y es lo que yo no quería. No sé si mi mano se vea distinto que en el ojo. Yo quería un, pensé que era un café más, este, más clarito. Y aparte, yo no me acomodo con este pincel. Me acomodo más con el otro. Este no me acomodo, chicas. ¿Y qué creen? Que lo que me pasó que con este café fue que le tenía que pasar muchas veces y con los de colores no. Con una vez que le pasabas, ya quedaba. Y con este le pasé como dos o tres veces. Porque ustedes no lo van a notar, pero aquí de cerca, a ver si lo notan. Miren, se ven como unos huecos, a ver si lo pueden notar. No sé, es que en cámara no. Ahí se ve. ¿Vieron? Se ven como esto. Vean, los otros no se ven así y este se ve así como que con unos huecos, así como que no. No está bien marcado el delineado. Entonces, no sé si fue por eso que no me gustó, chicas. Y yo lo vi muy oscuro. A mí me gusta delinearme los ojos con un tono café. Café más claro. Entonces, está así como de adorno. Lo quise hacer para el video. No sé si se lo dé a mi mamá. A lo mejor a ella sí le gusta porque está muy oscuro, casi tirando la negro. Y mi mamá sí usa esto. Entonces, yo mejor voy a conseguir los de colores, chicas. Esto fue todo por los delineadores porque les digo, no conseguí más. O sea, ahorita como no podemos salir, chicas, no se crean. Luego me desespero. Luego quiero pedir en línea, pero luego tampoco. Digo, no, 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 no me debo alocar. No, mejor me voy a tener paciencia y me voy a esperar a los delineadores. Pues, poder ir al centro en algún momento, ¿no? Porque quiero ir por aretes, por varias cosas que muero por ir. Entonces, este, pues a ver. A ver, amiga Isa, a ver si un día se nos hace conocernos. Y aparte, irnos juntas al centro. Ah, eso sería muy padre. Ir acompañada de otra mujer al centro. Wow. Los labiales, chicas. Estos de Olé son muy económicos. Creo que sí, estos no recuerdo bien si me costaron. No recuerdo, ¿eh? Sí, 23 pesos, 24. Porque los de Incy son en 12 pesos o 3. Eran más baratos. Esto, su empaque es muy sencillo. Vean, o sea, súper sencillo. Dice Olé, aquí. Se transparenta el labial, de hecho. Y este es en el tono rosa. Nada más dice así, rosa. Y se los voy a estar poniendo en Instagram. Cuando me tomo una foto con los labiales, se los voy a poner. Porque creo que estos no, ¿eh? No se los he puesto. Les voy a hacer el swatch. Tiene buena pigmentación. Para ser económicos, vean. Tiene muy, muy buena pigmentación. Y sí, sí, es un tono como... Ay, es un lunar. Dije, ¿qué tengo ahí? Le... Se parece un poco a este. Más o menos, ¿no? Este es más como lila y este es más como rosa. Está muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Vean. Y en los labios se ve padre. De estos nada más conseguí tres tonos, chicas. Volvemos a lo mismo. No han... No surten mucho o nada más surten ciertos tonos. Porque ya van varias veces que voy. Tengo la bodega horreada a unos pasos de donde vivo. Y les juro que siempre que voy, a los cosméticos siempre tienen lo mismo. Entonces ya era para que hubiera conseguido más tonos. Pero no. Este es en el tono fiu-xia. Fiu-xia. Déjense, los muestro. Ah, es un rosa. Sí, un rosa Barbie. Se me hace como un rosa Barbie. Vean, aquí está. Es este. Está muy bonito también. Este me gustó. Sí, es como un rosa Barbie. Me encantó, me encantó, me encantó. Y el otro, yo antes no usaba casi labiales en naranja, chicas. Pero sí me gustó. Este es en el tono amapola. ¿Qué es amapola? ¿Es una flor? No sé. Este es en el tono amapola. A veces hay que salirse de lo cotidiano, ¿no? Vamos a utilizar un naranja. Casi siempre uso los color coral, pero naranjas casi no. Vean. Estos son los tres tonos, chicas, que compré. Y los tres delineadores. Ahí ustedes, chéquenlo. Ya les de este. De todas maneras, en la cajita de información les dejo los tonos. Y en Instagram los estaré mostrando en unas fotos. Para que vean ya cómo se ve en los labios. Porque sí cambia muchísimo. ¿Cómo lo vieron, chicas? Ay, están bien bonitos. A ver si encuentro otros tonos de delineadores y de los labiales. Y pues ya les estaré haciendo otro video. Y bueno, chicas, fue un video muy cortito. Al último les dejo aquí las fotos de los delineadores. Fue un video muy corto. Muchachos, espero que les haya gustado. Se los quise hacer para mostrarles. Y pues que vayan a darse una vuelta a donde ustedes los consigan. Son muy económicos. Te sacan del apuro. Y pues la verdad, tienen muy buena humectación y pigmentación los labiales y los delineadores igual. Con excepción del café, que la verdad, sinceramente, si hay que como que darle una segunda pasada. Porque a la primera no queda. No sé si es por el tipo de pincel. Pero a mí la verdad es que prefiero... Prefiero estos pinceles. Se me hace más fácil. A mí se me hizo más fácil. No sé. Y supuestamente este sería como más fácil, ¿no? No. No, chicas. A mí se me facilitó este. Y pues ni modo. Voy a conseguir los otros. ¿Este qué tono es? Nada más dice delineador líquido. Val... El tono dice Val... No sé. Y este dice Zeus. Ahí se los dejo en la cajita de información. Las dejo, chicas, que tengan un excelente jueves. Les mando muchos besos. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Síganme en mi TikTok, en mi Instagram. Las que son nuevas por aquí. Siempre les digo que las que son nuevas aquí en el canal, chicas. O que por algo vieron este video. Dense la oportunidad de conocerme. Y así conocer a otras chavas, ¿no? Porque a veces ves un video y dices... Ay, no, como que no. Dense la oportunidad. Aquí mi canal es versátil, chicas. Es muy versátil. Este... Yo hago de videos de maquillaje que apenas estoy aprendiendo. Reseñas de algo que utilizo. Productos terminados. Despensa. O sea, yo no sé. Pero yo siento que mi canal es muy variado. Y pueden ver varias cosas. No sé qué quieran de viernes de chisme. Yo ya tengo mañana el tema para viernes de chisme. Ya lo tengo. Pero para otro viernes de chisme, chicas. Pues ustedes díganme y hacemos este... Déjenme sus comentarios. O en Instagram. Yo a todas les contesto por aquí. Y por Instagram. Si me quieren mensajear por allá, pues mensajéenme por allá, chicas. Nos vemos y que tengan un excelente jueves. Hay que estar bellas, arregladas. Y como les dije ayer, hay que ponernos todo lo que usamos. No hay que decir, voy a guardar este labial para cuando salga. O cuando vaya a una fiesta. No, chicas. Todo. Hay que ponernos todo. Yo ahorita me hace falta como más maquillaje a mi colección. Más sombras y todo eso, chicas. Pero bueno. Hay que adaptarse a lo que hay. Y es lo que tengo. Ahorita traigo las sombras de la paleta de Paris Hilton. Vean la que les mostré. Están bien bonitos los colores. Este labial sí es muy económico. Creo que lo compré en el centro en 10 pesos. Pero me encantó. Me ha chuleado mucho este labial. Me encanta este labial. Y no sé ni de qué marca es. Lo compré en el centro, les digo. Pero bueno, chicas. Muchos besos. Y que tengan un excelente jueves. Bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina